Mic check La palabra no es suficiente Me he dejado la voz en este juego Ahora suena el eco No tengo que empujar para entrar, chico No, hace tiempo que ya diste el hueco Tengo mi sitio Si sube ver el final No, hace tiempo que ya diste el hueco No, hace tiempo que ya diste el hueco